En tu pelo tengo yo Enciendos en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal El hielo sin caliente escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y voz Me muero Tú eres todo lo que andé Y de eso me enamoré Siento campanita Media dentro del corazón En tu pelo tengo yo Enciendos en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal El hielo sin caliente escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y voz Me muero Tú eres todo lo que andé Y yo por eso me enamoré Y yo por eso me enamoré Siento campanita No voy adentro en tu corazón En tu boca hay un panal Me guía y le siento aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y voz Me muero Vaya, vaya, muchísimas gracias amigos Y aplausos para... Tranquilos que ese aplauso vale Por cincuenta mil aplausos Muchísimas gracias Te deje cañar y sola sufrir Ya no te pierdes Te pedimos de ti Te pediste Tu vida y tu cariño Y tú da la paz Mi pasión Y para la gente Es tu voz de Dios Tu vida y tu triste Esa la vida Y en tu piel Tu voz y tu voz ¡Gracias! 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 Cuando la gente pregunte si a quién le dedico mis tiernas canciones yo le contesto que aquella que endulza mi vida con aquellas acciones a la que en buenas y malas me brinda cariño su libre y eterno a la que le he contido mirando la cuna del pequeño imperio a la bella señora que todas las tardes me espera amorosa para la fiel compañera que quiso el destino que fuera mi esposa para la reina de reinas que está por encima de todas las cosas para la madre que no cambiaría con mi mariposa pase la reina señora galante tierna doncella y fieles amantes en este momento y fieles la prende porque la señora se encuentra defende para lo que sí a ver apaso un aplauso para ella pando a la reina señora galante Amante, tierna doncella y vienes amante, en este momento indire la frente, porque la señora se encuentra presente. Amante, tierna doncella y vienes amante, en este momento indire la frente, porque la señora se encuentra presente. Amante, tierna doncella y vienes amante, en este momento indire la frente, porque la señora se encuentra presente. Limpio vine al mundo, limpio me marcho, lo que goce me voy a llevar, no llevo dinero, mi amor, sin cantos, si algún día la muerte me viene a gustar. Sé que tengo seguro dos días, en la triste y la cruel realidad, el primer día cuando vine al mundo, y el segundo cuando he de marchar. Para siempre en un sueño profundo, donde Dios me lleve a descansar. Familiares, amores y amigos, en la tumba me van a olvidar. Por eso en mi casa, yo vivo el momento, disfruto la noche y el día que se va. Limpio vine al mundo, limpio me marcho, solo lo que goce me voy a llevar, no llevo dinero, ni amores, ni encantos, si algún día la muerte me viene a gustar. Sé que tengo seguro dos días, en la triste y la cruel realidad, el primer día cuando vine al mundo, y el segundo cuando he de marchar. Para siempre en un sueño profundo, donde Dios me lleve a descansar. Familiares, amores y amigos, en la tumba me van a olvidar. Gracias, Jesús, muchas gracias. Muy amables por el aplauso. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Si fue chico o no fue chico, eso te importaría. Si fue chico o no fue chico, eso es una realidad. Todos dicen que yo estoy vencido y me vivo llorando por ti. Que no más para sufrir yo he nacido y que de pena no tengo que morir. Que me tienes mujer tan cambiado, que ya todo lo mismo me da. Que borracho me mira del diario, que no sé a dónde mi vida va a parar. Si yo estoy vencido, vencida te veré y pase lo que pase tu cariño lo daré. Si yo estoy vencido, vencida te veré y pase lo que pase tu cariño lo daré. Cuando dos corazones se adoran y el destino los hace olvidar. Esos dos corazones se olvidan, pero a la larga se vuelven a adorar. Si yo estoy vencido, vencida te veré y pase lo que pase tu cariño lo daré. Si yo estoy vencido, vencida te veré y pase lo que pase tu cariño lo daré. Yo sé bien que hay un hombre por medio y es el dueño de todo tu amor. Pero yo he de quitarlo, aunque lo quiera con todo el corazón. No me importa que me hagan pedazos, en mi lucha de hacerte volver. Si yo estoy vencido, vencida te veré y pase lo que pase tu cariño lo daré. Si yo estoy vencida te veré y pase lo que pase tu cariño lo daré. Si yo estoy vencida te veré y pase lo que pase tu cariño lo daré. A los que me cayeron voy a recompensar y a los que me ignoraron también voy a ignorar. No me hago por descanza, es que me siento mal. Por la hipocresía que hay en la humanidad. Ahora que la suerte está a mi favor, me sobran los amores y amigos por montón. En aquel tiempo que yo me vi en la mala nadie me dio la mano. Nadie me dio la cara. Mi Señor. Porque en este mundo todo es duro y fe. Si tú tienes dinero, todos te miran bien. Por la hipocresía que rinden a tus pies. Pero no te vas a dar tu interés cuando vales. Ahora que la suerte está a mi favor, me sobran los amores y amigos por montón. En cambio en aquel tiempo que yo me vi en la mala nadie me dio la mano. 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 Nadie me dio la cara Muchos envidian mi vida porque vivo como un rey Porque como pobre a mi nada me falta Me gusta el trago, las mujeres y también soy jugador Pero nunca a mis amigos doy la espalda Tantos quisieran vivir así tranquilos como yo Se conforme con mi vida y mi pobreza Patria, ambición, dinero que nunca voy a gastar Solo Dios pido salud que es mi riqueza Soy cobrado, jugador y mujer y ego Gozo la vida porque algún día me muero Soy amigo del que mira ser mi amigo Y al que me quiere nada será llego No me importa si amanece en la ciudad Sentirás porque al fin cada quien vive su vida como quiera A nadie le pido nada si estoy bien o si estoy mal Tengo que vivir mi vida como pueda Tantos quisieran vivir así tranquilos como yo Soy cobrado, soy cobrado, soy cobrado, soy cobrado y mujer y ego Gozo la vida porque algún día me muero Soy amigo del que mira ser mi amigo Y al que me quiere nada será llego Claro que sí, muchas gracias Soy cobrado, soy cobrado, soy cobrado, soy cobrado, soy cobrado Me estoy desplazando el alma Yo sé que por no mirarla se está muriendo mi corazón Yo trato de consolarme cayendo como un cobarde Que nada puede con su dolor La ausencia me está matando No puedo seguir soñando Que un día de tanto vendrás a mí Yo quiero que me perdone Que olvide que a sus rencores Que no se acuerde que lo ofendí No me importa que diga la gente Que en un alma no tengo valor En el pleito que vieron valiente Oiga de cobrado, llorando de amor ¡Sí, señor! A ver, amigo, la cosa para usted, amiga, la cosa para usted, mi mamita, ¿verdad? El tiempo que va sufriendo Al irse me va diciendo Que ya no tengo que volverla a ver Y yo que la quiero tanto No puedo seguir soñando Eso es inútil, no puede ser Un dolor como el mío tan triste No puede existir ni existe Y yo que la quiero con devoción Por eso le estoy cantando Por eso le estoy rogando Lo que me manda mi corazón Y no me importa que diga la gente Que en un alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Oiga de cobrado, llorando de amor ¡Sí, señor! Para que amarnos tanto en la vida Si al fin y al cabo Todo se pierde El amor Siendo el más bonito Termina siempre Al llegar la muerte En todo ha sido parejas Jurando ese amor eterno Muy pronto llega el olvido Si aún la vida Se le da primero Por ese amor yo te pido Cuando llegue mi momento Cuando llegue mi momento No me pongas flores blancas Ni te vistas de negro Quiero mi hora que estoy vivo Llega mis labios de besos ¿Para qué llantos y rezos Si nada se sienten Después de muertos Carguesitos Carguesitos Y que mi amor es tu suerte Y que mi amor es tu suerte Que no nos queden pesares De haber perdido ese tiempo Porque viene un largo sueño Llegará el olvido Y por él te pierdo Por ese amor yo te pido Por ese amor yo te pido Y que mi amor es tu suerte 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 Gracias.